Las voces de los jóvenes universitarios de Ciencias Médicas de Gran Maselia Sánchez Manduley se alzaron enérgicas para exigir el cese del irracional y criminal ataque al pueblo palestino por parte de Israel. Fin a la escalada de violencia, fin a la muerte de civiles y personas inocentes, exigieron los jóvenes. Los estudiantes universitarios educados bajo los principios de solidaridad, internacionalismo y humanismo piden que Palestina sea respetada. Quisimos hacer este acto de reafirmación a los pueblos del mundo, en especial a Palestina. Hoy en nuestro país, no específicamente en nuestra universidad, contamos con estudiantes de este país. Esto es una muestra de solidaridad y de ayuda también al pueblo de Palestina. Nosotros siempre hemos sido un país que se ha basado sobre los principios de la solidaridad, el humanismo y el internacionalismo. Y como estudiantes de medicina eso es lo que siempre nos han inculcado. Hoy esta tribuna ha sido reforzar esos sentimientos, sentirme parte de esos habitantes de Palestina por todo lo que están sufriendo, sentir su dolor como nos ha enseñado siempre nuestro comandante en jefe, a sentir y a padecer el dolor de Neymar, ser altruista. El primer secretario del partido en Manzanillo, Reinier Beltrán Sánchez y Roy Ramón, primer secretario de la UJC en este territorio costero de Granma, acompañaron a los estudiantes, profesores y directivos de la Universidad de Ciencias Médicas. Hemos graduado un número importante de estudiantes extranjeros y eso aboga de que siempre estaremos en favor de mantener un equilibrio mundial, de mantener la lucha por la vida, que es lo que más necesitamos en este minuto. Acciones de este tipo se realizan en Granma para sumarnos a las voces que en el mundo entero piden el fin del genocidio que se perpetra en Palestina. Pedro Zamora y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.